La número 8, a ver, vamos, ya, a ver, ahí está, oh, se metió con el Contralor, ahí está, está en el horno, Jadwe arremete contra Contralor y anuncia acciones legales, prejuzgó y sentenció públicamente un sumario no terminado, Bueno, a ver, don Carlos, me gustaría escucharle a usted, ¿qué está pasando con Daniel Jadwe? Parece que el remedio no funcionaba acá, ¿no? O sea, a mí me parece que, el propio alcalde Jadwe lo ha dicho con toda claridad, él está enfrentando cada uno de los procesos en los que se le ha cuestionado, son dos básicamente, hay esta querella por cohecho, está este procedimiento administrativo, con todas las herramientas legales, está en etapa de defensa, no está imputado, pese a que la tercera trate de instalarlo, en esta materia el propio Contralor, cuando, en mi opinión, erradamente abre un secreto del sumario de una investigación que está llevando la propia Contraloría, ha dicho que se trata, no se trata, aquí no hay desfalco, aquí no hay malversa, aquí lo que hay son problemas de procedimiento administrativo respecto de algunas compras en pandemias. No, pero esa es como descriterio, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente se le está planteando, hoy día se está abriendo una brecha respecto de Daniel, que yo creo que está bien, todos quienes están en posiciones de poder público pueden ser sujetos de crítica y de cuestionamiento y tendrán que defenderse en los lugares adecuados. Pero yo no sé por qué no estamos hablando de los alcaldes que sí están formalizados, y que están todos en la UDI y en ARN y que son decenas y que uno puede empezar a nombrar. Mire, prepáreme, ya que Carlos llegó con la pata arriba, prepáreme una graf de Torrealba, po. Y... Y hemos hablado. No, pero podemos hablar de César Figueroa, alcalde de San Ignacio, disculpen, lo estoy leyendo porque no me lo sé de memoria todo. De Fernando Pedero, exalcalde de Puerto Natales y puedo seguir. De verdad. A ver, le parte... No, no, pero no, 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 mi punto no es empatar, pero hay quienes sí están formalizados. Te voy a decir una cosa porque vengo a más programas que tú, no aburramos a la gente. De verdad ese listado lo hemos leído aquí 300 veces y todos los que hemos estado en este panel, además de algunos que hay que ver el programa antes de venir, todos hemos condenado. Me parece fantástico que Torrealba esté a la sombra, ojalá la mayor cantidad de tiempo posible. Ningún problema en decirlo. Yo, además, no es ni de mi sector, así que me da lo mismo. Y es del mío y me ha abocado. Si usted quiere empatar esto... No, 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 no. Esto no es un error... No. Perdón, esto no es un error administrativo entre un hombre adulto de alta connotación pública, como le gusta decir a las minutas de pared. Esto tiene lavado de activos, tiene soborno, tiene cohecho. Esa es la investigación. Y Jadwe sí está imputado. Jadwe no se requiere a ninguno de esos temas, yo te pido que lo revises antes de hacer las informaciones que no le responden. No, 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 Jadwe, en la querella hay. La investigación del Ministerio Público es por lavado de activos, por fraude al fisco, por cohecho y soborno. Ya, en el caso, solo para decirle una cosa, una precisión a una imprecisión que usted dijo. Y se querelló el Consejo de Defensa del Estado. Pero además... ¿Se querelló? Se va a querellar, se va a querellar. Ah, está la filtración de la tercera, ya lo sabemos, muy bien. Pero más allá de eso, más allá de la filtración de la tercera, a quien han matoneado a la periodista, hay que decirlo, porque le encanta matonear a la periodista, a la Lesslie Ayala, a quien le mando un saludo. Porque además la Lesslie Ayala... Además la Lesslie es de... A Torrealba lo hizo pedazo. De hecho ella sacó el caso. Ella sacó el caso. Pero bueno, le voy a hacer una precisión. Está imputado, no está formalizado, que es distinto. ¿Ya? Para que usted sepa que no es el plan que salta paloma. Echa la precisión. A ver, póngame... A ver, ¿qué tiene? Sorprendame, Euge, a ver, sorprendame. A ver, póngame. Ahí está. Pin-pong con Frey. Esta está buenísima, ¿no? Pin-pong con Frey. Eh, atento a teleseries y con... ¿Qué teleseries está viendo? Y con turnos de limpieza. Eso también está la sombra. Los 28 días del exalcalde de Raúl Torrealba en la cárcel. Ya, don Carlos, le di aquí... Le dimos el punto. Le dimos el punto, don Carlos Sosa. Muchachos, a ver, pónganse de acuerdo arriba. Ya, a Francisco Frey, póngame... Que nos ve jugando ping-pong, Francisco Frey. Un ladrón aforo. Al empate se puede callar un segundo, al empate. Ya. Eh, traten de no mentir. Oh, dice. Duro cara a cara entre Jadwe y los concejales de Recoleta. Tiene otra más, ¿no? Una respuesta que... Una que le mandó por Twitter a Bermuda, el latino, ¿no? Tiene cinco comunistas sentados en el consejo. Ah, perciera. A ver, Maca, tú querías decir algo. Cinco de ocho. Sí. Eh, bueno, respecto al caso Daniel Jadwe, este es un caso emblemático de cómo la izquierda juega con los dolores de Chile. Porque las farmacias populares fueron pensadas para los vecinos de Recoleta y lamentablemente ellos son hoy día los que pagan con la frustración de todo lo que está ocurriendo con el caso del alcalde Daniel Jadwe. Y además, es bastante similar a lo que pasó ya hace algunas semanas y que está en investigación con democracia viva, en donde también se juega con los dolores de aquellas personas que viven en campamento con recursos que debieran estar destinados para poder dar soluciones habitacionales que son de los grandes anhelos que tienen las familias también en Chile. Entonces, vemos acá una izquierda bastante inescrupulosa, que lo único que le importa es mantenerse en el poder, que quiere seguir llenándose los bolsillos con dinero de todos los chilenos. Cuando ellos enfatizan tanto en la igualdad de oportunidades, en querer, cierto, resolver los problemas, a abordar la pobreza y hoy día han sido totalmente desmascarados, viendo cómo juegan con esos dolores de Chile. Y además, a propósito de los concejales de Recoleta, hay una concejal comunista que en el Consejo el día de ayer fue muy dura con la periodista de la Tercera que destapó este caso, responsabilizándola de la situación en la que estaba el alcalde Jadwe. Pero el único responsable de lo que está ocurriendo con las farmacias populares y la municipalidad Recoleta es Daniel Jadwe, no es la periodista. De hecho, es un caso que está en investigación en la Contraloría. Y es el trabajo periodístico también que uno espera de ambos sectores, que no tiene que ver con izquierda o derecha, sino que la corrupción tiene que combatirse de todos los lados. Y felicito a la periodista que destapó este caso para hoy día poder tener más información. Oiga, Diego Chávez, ¿lo he visto todo el rato chateando? ¿Está armando una lista nueva? No, para nada, no me meten forro. ¿Estás chateando con Pancho Rejo? Van juntos, ¿verdad? No me meten forro. Yo tomé la decisión de no ir a la reunión. A ver, cuésteme un poquito, ¿cómo está esa cosa? ¿Cómo está la cosa de la pluma? Mire, yo te voy a decirla firme. No, no, un paréntesis. ¿Quería hablar, Mario, de esto? No, mire, yo te voy a decirla firme y voy a desafectar tu entusiasmo, porque como ministro de fe del proceso estoy fregado, no puedo referirme mucho. Pero obviamente que nosotros lo que queremos es que haya un espacio unitario para impedir un retroceso en el partido, obviamente. ¿Y quién es el retroceso? A ver, Pancho Rejo. Me echo para atrás, me echo para atrás. Me echo para atrás, me echo para atrás. Diego, ¿quién es el retroceso? Esa pregunta está muy buena, porque yo públicamente estoy liderando una lista que se va a presentar a competir, que va a llegar hasta el final. El día jueves nos vamos a inscribir. Estoy optando a elegir el partido, a ser presidente del partido. Estoy compitiendo en este momento con Rodrigo Galilea, un senador de la séptima región. Y con Paulina Núñez. No sé cuál es el retroceso. O son todos los tres. O todos los tres. O sea, para que todos los tres. Oye, yo te voy a decir lo que es un retroceso. Permíteme una frase, mira. Yo cuando leo, queridos auditores, yo cuando leo que el miércoles 26 de julio va a haber un paro de profesores. Miren la media perso. A ver. Plan concreto para enfrentar la violencia escolar. O sea, el mundo de la izquierda, que ha sido complaciente y benevolente con la violencia escolar, ahora nos pretende convencer que va a parar por hacer un plan para enfrentar la violencia escolar. A continuación, soluciona los servicios.